Bien, vamos a hacer estos ejercicios de óxido básico que sabemos que cuando se juntan el oxígeno más un metal, tenemos el primer caso, la primera fórmula que es BEO, tenemos el metal que es el perilio, de acuerdo, y como vemos está simplificado. ¿Por qué sabemos que está simplificado? Porque aparece un 1 y debería aparecer aquí un 2 que es la valencia del oxígeno. Luego, para haberse simplificado, aquí también tiene que haber un 2 y se simplifica y queda 1 y 1, bien, de todas formas, como sabemos, la valencia del perilio simplemente es más 2, solo tiene una valencia, ¿de acuerdo? Bien, nomenclatura sistemática, pues como sabemos, ¿cuántos oxígenos tenemos? 1, luego será monóxido de, ¿cuántos perilios tenemos? Tenemos 1, luego será simplemente de perilio, no de mono perilio ni nada, sino perilio. Ahora, nomenclatura de stock, como siempre, óxido de, ponemos el metal, que es el perilio, y entre paréntesis tendríamos que poner en números romanos la valencia que está utilizando, solo en el caso de que tenga más de una valencia, cuando tiene una valencia solo no se pone nada entre paréntesis. Y en la tradicional exactamente igual que en la nomenclatura de stock cuando solo tiene una valencia, luego será óxido de perilio también. Bien, de acuerdo, en el segundo caso tenemos AU2O3, bien, tenemos el metal que es el oro, el oro tiene valencias más 1 y más 3, como vemos, está claramente, vemos que es claramente el 3 porque aquí tenemos la valencia de oxígeno que es el 2, y aquí aparece un 3, luego está utilizando la valencia 3. Bien, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3, luego será trióxido de, ¿cuántos aluminios tenemos? 2, luego será de dialuminio. Bien, porque tenemos 2, dialuminio, y como tenemos 3 óxido, trióxido. Bien, he puesto aluminio, no es aluminio, es el oro, dioro. De acuerdo. Ahora, nomenclatura de stock, pues tenemos que poner óxido de, el metal que es el oro, y entre paréntesis, cuando tiene más de una valencia, la valencia que está, el número romano es la valencia que está utilizando, como está utilizando el 3, pues ponemos en números romanos el 3, que son 3 barras, 3 barrotes. Y, en nomenclatura tradicional, tenemos que poner óxido de, pero bueno, en el caso del oro no se pone el de, y hay que poner el metal terminado en oso o oico, depende de la valencia que está utilizando. Como está utilizando el más 3, que es la más alta, tenemos que terminarlo en ico. Luego será aúrico, ¿de acuerdo? Este es un caso especial, aúrico, con acento ahí, y terminado en ico, porque está utilizando la valencia 3, que es la mayor.